y va la otra cápsula en lo que ves la otra cápsula Bienvenidas, bienvenidos a En Nuestra Escuela Aprendemos a Convivir del Programa Nacional de Convivencia Escolar Estamos transmitiendo desde las instalaciones de la DGEST a través de DGEST TV Hoy contamos con la presencia del maestro Alfredo Payares quien es coordinador de proyectos estratégicos de la Subsecretaria de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas Bienvenido Alfredo, buenos días Muy buenos días, es un placer estar aquí con ustedes Asimismo contamos con la presencia de la doctora Consuelo Sánchez Muñiz que es la directora de Desarrollo Institucional del Instituto de Enlaces Educativos Bienvenida Buenos días, muchas gracias por la invitación Y desde luego también contamos con la presencia de Esteroldag Finkler quien es la directora del Programa Nacional de Convivencia Escolar Bienvenida Ester Muchas gracias y gracias a todos por vernos una vez más Pues hoy vamos a ver un tema por demás interesante Manejo y solución de conflictos Normalmente en la vida pues hay conflictos A veces no podemos evitar los conflictos Sin embargo, cómo los manejemos va a ser fundamental para que se conviertan en una oportunidad de desarrollo y no en un obstáculo Los invito a que veamos la siguiente cápsula ¡Corre video! Oye, nosotras necesitamos ensayar nuestro baile La presentación será el sábado Nosotras tenemos partido el sábado también Necesitamos practicar Nosotras llegamos primero, así es que vamos a ensayar Aquí está puesta la red, así que nosotras la vamos a usar Pues de aquí no nos movemos ¿Ah sí? Pues nosotras tampoco, a ver quién puede más Los conflictos son situaciones en las que los pensamientos las necesidades, los intereses y los valores de dos o más personas se contraponen Nosotras necesitamos ensayar nuestro baile La presentación será el sábado Nosotras tenemos partido el sábado también Necesitamos practicar ¿No pueden ensayar en otro lado? Este espacio nos sirve porque es más amplio Les propongo que revisemos los horarios en que está libre la cancha y los dividamos Todavía faltan cuatro días para el sábado Está bien, nosotros también trataremos de ensayar en otro lugar algunas partes del baile Pero sí necesitamos la cancha De acuerdo, suerte en su baile ¡Suerte en su partido! Emplea el diálogo, la empatía y la negociación pacífica para resolver los conflictos Con una actitud positiva y cediendo razonablemente Ambas partes pueden llegar a un acuerdo y resultar beneficiadas Con el nuevo modelo educativo Los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo Secretaría de Educación Pública Y bien, hemos observado en la cápsula que ante el mismo conflicto Las mismas personas pueden reaccionar de manera diferente Pueden manejar de distinta forma ese conflicto ¿Qué me dirían ustedes? ¿Hay distintas formas de resolver un conflicto? Sí, hay muchas formas de resolver un conflicto Y todas son válidas mientras no se utilice la violencia Como hemos dicho en varias ocasiones La violencia no se justifica Y todas son válidas siempre y cuando Encontremos una forma de negociar De utilizar la empatía, de utilizar la asertividad Y de no utilizar la violencia Muchas veces nos damos permiso De golpear o de pegar o de gritar Porque el otro empezó Pero sí es muy importante entender que Aunque el otro empezó Eso no significa que me da derecho a mí A actuar en la misma manera Porque te conviertes en lo mismo Entonces, sí es muy importante aprender Distintas formas de manejar un conflicto Desde la empatía, desde la negociación Y siempre hay maneras de encontrar una solución Pero creo que aquí la clave del éxito Los expertos nos lo reforzarán Es ceder y negociar En esto de la negociación Hay como tres maneras de negociar Que es, ambos pierden Por ejemplo, en esto de la cancha Pues entonces, para ningún equipo es la cancha Y ambos pierden Uno gana y otro pierde Se queda con la cancha el más fuerte Generalmente O la negociación que sería Ganar-ganar Ambos ceden parte Que fue como lo resolvieron Y ambos ganan parte Me parece también Que hay que tomar en cuenta Que quizás Si bien un extremo es Llegar a la violencia Para resolver el conflicto El otro es no hacer nada La pasividad La ausencia de una solución Por miedo A entrar en el conflicto Y eso también Te hunde en el conflicto Entonces, sí es importante Resolverlo Y resolverlo a través De estos mecanismos De negociación Que están a nuestro alcance Así es Hay tres formas Retomando un poquito Lo que dice Alfredo Tres formas De solucionar un conflicto La pasiva La agresiva Y la asertiva La pasiva Que es no hacer nada Donde te inmovilizas ¿No? Y de alguna manera Es la otra cara de la moneda Porque también quedarte callado Es asumirte responsable Y como cómplice Muchas veces también La agresiva En todas sus formas Y la asertiva Que es decir lo que sientes Porque no se trata De callarte Jamás Sino la forma En que decimos las cosas Que siempre hará la diferencia Cuando lo decimos Tranquilamente Sin gritar Sin golpear Claro que Hay que decir En este momento Estamos mencionando Que el conflicto Se soluciona dialogando Pero en el momento En el que te encuentras Metido En el centro Del conflicto Estás envuelto Por múltiples emociones Te sientes enojado Triste Entonces hay que considerar Que la mayoría De los conflictos Si no es que todos Van a ser así Y tienes que identificar Conociéndote Por qué emoción Está siendo dominado Para entonces Sí Llegar a la solución Del conflicto Que es el diálogo Generalmente Estamos enojados Qué te enoja Cómo te enojas Qué sientes Cuando te enojas Nunca resuelvas Un conflicto Estando enojado Así es Y justamente Este enojo Pues es el que Muchas veces Nos puede llevar A la violencia Exactamente ¿Por qué no es válido Resolver a través De la violencia? O sí O puede ser válido Podría ser válido Nunca es válido La violencia Jamás se justifica Se entiende Quizá el enojo Pero no la forma De actuar Y creo que lo que Alfredo está diciendo Es muy importante Cuando estás muy enojado Es muy difícil Solucionar un conflicto En forma asertiva Hay muchas cosas Hay muchas cápsulas Hay muchas estrategias Que el programa da Para solucionar Un conflicto Y entre ellas Es la respiración Entre ellas Es el momento El saberte enojado Y el decir Dame un espacio Para pensarlo Para que se me baje El enojo Y entonces lo discutimos Porque jura Que cuando estás Muy enojado Como dices Tú no vas a poder Dialogar El poder respirar Y ser consciente De tu ritmo cardíaco Y poderte tranquilizar El decir Dame unos minutos El hablar De lo que sientes Y decir Estoy muy enojado En este momento Dame mi espacio No quiero hablar Y retomarlo En otro momento Donde estés más En control ¿Qué piensan ustedes De esto? Desde luego Esto es lo que se conoce También como El manejo De las emociones Conocerse De que Estoy molesta Estoy enojada Si ahorita contesto Voy a reaccionar De malas O voy a herir A la otra persona O puedo llegar Hasta violencia Más fuerte Entonces ¿Qué es lo más conveniente En ese momento? Esperar Puede ser Desde contar hasta 10 Como decían O puede ser En otro momento Cuando ya Las aguas Se hayan apaciguado Y uno esté ya Más calmado Y puede entrar Más la razón Y no solo la emoción Decía con mucha simpatía Un maestro mío En la escuela Que lo mejor Para que se te pase El enojo Es un buche de agua ¿Cómo que un buche de agua? Y permítanme la analogía Si le das un traguito A la botella Y antes de pasar Te lo cuentas Uno Dos Tres ¿Qué es esto mismo? De hacer tiempo Quizás también Además del tiempo Alejarte un momento De la situación Del contexto En el que Se está Produciendo El enojo Si te estás Quemando Con el fuego Con la fogata Y quieres Que pase Ese calor Pues hay que hacerse Un poco hacia atrás Entonces Si el entorno Porque suele ser social Porque muchas veces El enojo Está en el contexto De un aula Donde todos los demás Compañeros Te están gritando Sí, sí Que le pegue Sí, sí, sí Pelea, pelea, pelea Entonces eso te va Calentando Y te va dejando Sin salidas Y lo importante Es que se te pase El enojo Esperar Estar más tranquilo Para resolver El diálogo Pero también Tomar en cuenta Esa circunstancia En la que eso Está sucediendo Para tomar distancia Dejar que el tiempo Pase Y entonces Con la cabeza Más fría El espíritu Más sereno Acercarte A la persona Con quien tienes Que resolver el conflicto Y a nivel bioquímico Esto tiene una fundamentación Bien importante Cuando estás enojado Y cuando te sientes amenazado Entra en tu cerebro Algo que se llama Huida O lucha Y te pones en este estado Que viene De una parte del cerebro Que se llama simpático Y parasimpático Que no tiene nada de simpático En realidad Porque lo que hace Es ponerte en este estado De batalla Donde estás En guardia Y en este momento Cuando estás Como para defenderte De una amenaza O de un ataque real Se genera todo este Se desencadena La adrenalina Se desencadena Toda una serie De mecanismos Que te ponen A la defensiva Y que no te permiten Reaccionar adecuadamente Porque la adrenalina Bloquea la atención Y la capacidad De razonamiento ¿No? Porque si entra un tigre Y te va a comer Lo piensas Ay que lindo tigre Me comerá Porque ya te comió Pero cuando es una amenaza Percibida es lo mismo Entonces no piensas Actúas Entonces tienes que esperar A que se te baje Literal la adrenalina Para que puedas entrar En este proceso De razonamiento Y empieces a actuar En forma más racional Así es Entonces digamos Pues realmente Estamos sujetos En una situación De conflicto A todas estas reacciones Bioquímicas Nuestro cuerpo Está ahí En todo momento Los invito A que veamos La siguiente cápsula Corre video Págame lo que te presté El otro día Ahorita no traigo Mañana te los doy ¿Está bien? No, no está bien O me lo pagas ahorita mismo O ya verás De lo que soy capaz Ya Está bien Déjame ver Cómo le hago Para pagártelo hoy Las amenazas No ayudan A resolver los conflictos Págame lo que te presté El otro día Ahorita no traigo Mañana te lo doy ¿Está bien? No, no está bien O me lo pagas ahorita mismo O ya verás De lo que soy capaz No es necesaria La amenaza ¿O sí? Entiendo tu enojo Pero de esa forma No se resuelven los conflictos Te doy mi palabra De que mañana te lo pago Ahora cálmate Vamos ya al salón de clase Busca la forma De arreglar los conflictos A través del diálogo Dale valor a tus palabras Para ganarte la confianza De los demás Con el nuevo modelo educativo Los mexicanos estaremos listos Para competir aquí Y en todo el mundo Secretaría de Educación Pública Listo nuevamente En esta cápsula Ante la misma situación Diferentes formas De reaccionar Diferentes formas De manejarse Ahí Entonces ¿Qué recomendaciones Darían ustedes Para manejar un conflicto Adecuadamente Antes de que se salga De control? Yo creo que hay pasos Que podemos tener Muy claros De qué hacer Ante el manejo Del conflicto Primero Saber qué es la emoción Que sientes Qué es el primer paso Qué estoy sintiendo Sabiendo cómo te sientes Puedes resolver mejor El conflicto Si te sientes enojado Es que tienes un conflicto Y no importa Que los demás Piensen que no es un conflicto Si tú te sientes molesto Quiere decir Que tienes un conflicto El segundo Que ayuda mucho Es algo que se llama Para, piensa y actúa Para un minuto Entiende qué sientes Imagina Dos diferentes escenarios De manejo de conflicto Uno con violencia Que es lo que seguramente Te gustaría Y otro en otro escenario Y piensa las consecuencias De cada uno de ellos Que te toma fracciones De segundo En tu mente Hacer esto Y entonces actúa Sabiendo las consecuencias De lo que estás haciendo Porque muchas veces Lo actuamos Pero no medimos las consecuencias Y si no te funciona Haz un plan B Que siempre hay un plan B Así es Entonces Qué recomendaciones Nos darían ustedes Ya veíamos un poquito Que nos comentaban Realmente pues es Detenerme Porque el cuerpo Se echa a andar ¿Cómo detenemos Este cuerpo Que se está enojando Que está violentado Que quiere ¿Cómo lo paramos? ¿Cómo lo frenamos? ¿Cómo lo manejamos? La única manera De frenar al cuerpo Cuando está enojado O tiene una emoción negativa Es a través de un acto De conciencia Es el darse cuenta Por eso es tan importante La educación De las emociones Y los sentimientos El darse cuenta Yo también les diría A los jóvenes Que nunca se dejen amenazar Una persona que amenaza Muestra una gran inseguridad Porque es una manera De querer obtener Lo que quiere A fuerza de una amenaza Mejor hay que entrar En un diálogo Para poder resolver Bien el conflicto Muy bien Además Es importantísimo Hace un momento Se mencionaba Y reitero El conocimiento Que uno tenga De sí mismo Sabiendo Que cuando uno Pasa por la etapa De la adolescencia En la que se encuentran La mayoría De nuestros estudiantes De secundaria Y bachillerato Pues las emociones Están a flor de piel Nos vamos a sentir Más enojados Perturbados Y eso es normal No es que sean malas Las emociones Por sí mismas No está malo No es malo Sentir enojo No es malo Sentir tristeza Lo que no está bien Sería dejar de control Dejar de que aquello Te domine Por eso aquí se ha mencionado Que es muy importante Hacer conciencia De qué me está pasando Al principio Cuando uno hace este esfuerzo De meditar Bueno, que me enoja Conforme va pasando El tiempo En la siguiente oportunidad Ante una situación similar Vas a ir dándote cuenta Antes Sí, se va automatizando Estoy por enojarme Chin, ya me enojé Estoy por Hasta que llegue un momento En donde Me voy a enojar No, no tengo por qué enojarme Y así Vas a controlar De tal manera Que antes de que explotes Lo has controlado Porque lo importante Del manejo de la emoción Es que te permita Llegar al diálogo Es en el diálogo Que es una de las preguntas Que aquí se hacía Cómo manejar un conflicto Adecuadamente Antes de que salga de control Es importante Saber escuchar Y es imposible escuchar Si estamos enojados O sumamente tristes Hay que tener El corazón Y los oídos Abiertos Bien, bien abiertos A la escucha Por eso son dos Dos orejas Y una sola boca Porque antes de hablar Hay que saber escuchar Y yo creo que Una estrategia Que funciona muy bien Es No nada más El detenerte El escuchar Y el hablar Sino el que Los adolescentes Entiendan que todas las emociones Son válidas No hay emociones Ni malas ni buenas Es el cómo lo expresas Y el cómo Lo ejecutas Si podemos subirle la voz Justamente para eso Porque es muy fácil decir Escucha tu emoción Pero una manera Es escuchar Esa vocecita Que tenemos dentro de nosotros Porque lo que dices Es lo que antecede el enojo Siempre que dices Es que no es justo Es que no puede ser Lo voy a matar Te vas a sentir muy enojado Si puedes escuchar Esa voz Que es la forma De aprender A controlar las emociones Cambiarla Y redireccionarla Por un Bueno no es para tanto Bueno no es el fin del mundo O bueno me enojó mucho Pero no vale la pena Cambia automáticamente La emoción Porque no es lo que te pasa Lo que te hace sentir enojado Sino lo que piensas De lo que te pasa Entonces hay que aprender A escuchar lo que pensamos Para poderlo redireccionar Y controlar Así es Entonces Digamos Podemos aprender Todo esto Que ustedes nos han mencionado Es un entrenamiento Como nos mencionaba El maestro Payares También es Detenerme a pensar Darme ese tiempo Y eso Se puede practicar Y todas estas estrategias Toño Vienen En el sitio En todas estas cápsulas Para adolescentes Que las pueden ver Las pueden compartir Con su familia Y en todos los materiales Del programa Vienen estrategias Para controlar Y manejar las emociones Así es Recuerden que Todos nuestros materiales Están en el portal Escuela Libre de Acoso www.gob.mx www.gob.mx La mediación La mediación Es el que Una tercera persona Cuando dos personas No se ponen de acuerdo Pueda facilitar El que puedan Solucionar los conflictos Cuando hay dos intereses Que no se ponen de acuerdo Cuando no puedes negociar Cuando ninguno de los dos Cede Entra una tercera persona A ayudarlos A manejar el conflicto Eso es la mediación ¿Y cuáles consideran Que serían las características Más importantes Que deba tener Un mediador? Yo creo que Un mediador Debe tener La capacidad De escucharlos Primero Para poder resolver El conflicto De lograr Saber cuáles son Las necesidades Y las necesidades De cada uno De los dos Que están en conflicto O del grupo Que está en conflicto Y después Ser capaz De poder dar soluciones Para que ese conflicto Se resuelva Hace un momento Que la doctora Hablaba De saber escuchar Qué importante Es en ese proceso De bajarle Tres rayitas Al enojo Que traemos Tener un alguien Con quien Compartir Lo que me está pasando Sí Además Cuando esta persona No debe de tomar partidos Que es una de las características Más importantes Del mediador Y el mediador Debe tratar De ser objetivo Y cuando tú Estás enojado Le depositas La confianza A este mediador Y entonces Este enojo Ya no se transfiere Porque la persona Que está mediando Idealmente No está tan enojada Y de hecho Solo con comenzar A contarle Al mediador Lo que te está pasando Ya empezaste A resolver el conflicto Es el primer paso Porque lo hablas Lo hablas Comienzas a hacerlo Consciente Con un tercero Que no está En medio de la batalla Y te das cuenta Que quizás No era para tanto Y que podías Cuando lo repites Cuando lo repites Y el mediador En este sentido No solamente Podría ser el adulto Sino cabe también Un compañero de clase A quien le tengas Confianza Con quien platiques Lo que te está pasando Pero no que sea Un hacedor de fuego No va a ser mediador Aquel que quiere Que el conflicto se dé Así es Así es Por eso La objetividad Un mediador Puede ser un niño Un mediador Puede ser un familiar Cualquier adulto Un padre de familia Y bueno Nosotros les enseñamos Estrategias de mediación A los adolescentes Como parte del material Y del programa nacional De convivencia escolar Y les enseñamos Cómo ser un buen mediador Y los elementos Que se necesitan Que son nuevamente El ceder y el negociar Que son los elementos Importantes En esta solución Y para nuestros alumnos Es muy importante Que sepas Que cuando te sientes Atrapado En un conflicto Sin salida Puedes acudir A cualquiera De estas figuras Siempre hay alguien Que le tengas confianza Ya sea en casa A un amigo Dentro de la escuela O fuera de la escuela O a un profesor Y hablando De los docentes Nosotros como docentes Tenemos una gran responsabilidad Para desatar Esos conflictos Antes de que estallen Esas pequeñas bombas De tiempo Que van creciendo Si somos observadores De nuestros alumnos Nos vamos a dar cuenta De los momentos En los que ellos Comienzan a cambiar De actitud Y aquel chico Que siempre sonreía Comienza a entrar Al salón de clases Triste Serio Algo pasó Estar muy atentos A esas señales De alarma Para inmediatamente Acercarnos Y detonar Una pequeña conversación Que permita Que ese alumno Que quizás No se hubiese atrevido Hable sobre lo que Le está sucediendo Para resolver el conflicto Ahora igualmente Los docentes Creo que es muy importante Esta responsabilidad De estar alertas A estos cambios Que dices En el comportamiento De la conducta De los alumnos Pero que también Sepan mediar Porque es muy común Que los alumnos Lleguen con un conflicto Y el maestro Le diga Ya dénse la mano Y ya olvídenlo No era para tanto Ahí es donde La empatía Y la asertividad Es bien importante En el manejo Del conflicto Porque muchas veces Llega al adulto Esta queja O llega al docente O llega al papá O la mamá ya cansada Y la reacción De la mamá Es Ay ya déjenme Arréglenselas Como puedan Mátense Ahí ven que hacen Entonces pues Eso no es un buen mediador Por eso decíamos Que lo primero Es escuchar A las dos partes Escuchar las dos campanadas Las necesidades de uno Y las necesidades de otro Para poder ver De qué manera Se puede arreglar Ese conflicto La empatía Es donde entra Ahí también Como factor fundamental Porque cuando Dos hermanos Están peleando Y la mamá Tiene que mediar Y le dice a uno Ok Tú querías Comerte el cereal Y tú Querías Comerte el cereal ¿No? O tú Querías ir a la fiesta Y tú Querías Ir a otro lugar Y sólo tenemos Posibilidad De llevar a uno Por ejemplo Pero el sentirse Escuchado Ok Tú te sientes Muy molesto Porque te quitó Algo Y tú Te sientes Que no te respetó Tu lugar Por ejemplo El hablar Y decir Como parte De la función De un mediador Lo que los otros dos Sienten Baja Por lo mismo Que está diciendo Alfredo De sentirte Escuchado Inmediatamente La guardia Y desde ahí Puedes negociar Me parece Que además De lo que Aquí ya se ha dicho Quiero Es clave Que entendamos Profesores Alumnos Padres de familia Que no hay conflicto Que no tenga solución Exacto Decía mi padre Que todo tiene remedio En este mundo Menos la muerte Es verdad Entonces No sentirse Nunca atrapado Por un pensamiento Catastrófico Que te indica Que estás Atrapado Sin salida Por muy Negativo Por muy Catastrófico Por muy feo Que sea lo que Está sucediendo Eso tiene solución Y en ese momento Que tú te sientes Atrapado por él Que las nubes Están oscuras Y caen Como tormentas Sobre ti No te preocupes No pasa nada Allá arriba Hay un sol Que está brillando Muy lindo Muy esperanzador Y bien Si yo Si vienen Dos compañeros Míos Supongamos Que yo fuera En la secundaria Y fuera un adolescente Y me dicen Oye a ver Ayúdanos a Mediar en este conflicto ¿Qué tendría que hacer? Lo primero Es dar empatía Lo primero Tú te sientes así Tú te sientes así Una muy buena estrategia Como mediador Es el Que el otro repita Lo que el otro Está diciendo Es decir Es que yo siento Que tú No me respetaste Y me insultaste Y el otro Tiene que decir Es que tú sientes Que no me respetaste Y que me insultaste Y a través de escuchar Y de saberse escuchado Resulta una muy buena estrategia De mediación Y de ahí Proponer Entre ambas partes Que los afectados Propongan una solución Con ayuda del mediador Donde ambos queden satisfechos Pues muy bien Hemos visto aquí Distintas Ideas Distintas estrategias Para manejar Los conflictos No las olviden Detenerse Parar Controlar Esas emociones Primero Quizás valga la pena Además Señalar lo siguiente Cuando Como Directivos Y profesores De un centro escolar Llevamos ya muchos ciclos escolares Trabajando con una comunidad escolar Uno va aprendiendo A darse cuenta Cuáles son esos momentos escolares En donde puede subir El nivel de tensión O de estrés Yo recuerdo En mis Tiempos de profesor Frente a grupo En secundaria Que un viernes Por la Por la tarde A punto de salir De vacaciones En época de calor Tienes que Planear diferente Tu clase Y así De tal manera Que Si en los consejos técnicos Escolares Se estudia un poco Cuál es el tipo de conflictos Que está Suscitándose En qué momentos O temporadas Del año Se están dando Se pueden Establecer estrategias Preventivas Es a donde voy Así es Pues Muchísimas gracias Alfredo Consuelo Muchísimas gracias También Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Muy amables Esther Muchas gracias Por estar aquí Y recuerden Que todos Nuestros materiales Los materiales Del Programa Nacional De Convivencia Escolar Están en nuestro portal Escuela Libre de Acoso www.gob.mx Diagonal Escuela Libre de Acoso Nos vemos A la próxima Y recuerda que De GES TV Te ve aprendiendo Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República De GES TV De GES TV ¡Suelas secundarias técnicas por la superación del México! ¡México, México! ¡México, México!